¿Qué es el monumento Alvear de Burdel? de monumentos en la Francia también de fin del siglo XIX y en nuestro país tiene una trilogía, tiene tres esculturas importantes en el espacio público que ahora vamos a mencionar, pero lo que nos interesa es que su obra más importante es justamente el monumento al general Alvear que está erigido justamente cuando la plaza que lleva su nombre y que da inicio a la avenida Alvear. Burdel tuvo un momento de auge que es en la primera década del siglo XX donde se va a presentar en distintas exposiciones internacionales y lo que es importante es que, como les decía, en Buenos Aires vamos a tener distintos bronces. Los tres más importantes del monumento al Alvear es Centauro Herido que es de 1914 y el Heracles Arquero, es decir, referencias a la mitología pero con un tratamiento que va más allá del academicismo del siglo XIX que está impregnado también de las ideas de Rodin y de otro momento importante de la escultura del siglo XX que podríamos vincular a lo que ustedes conocen en pintura, el retorno al orden o la vuelta a la figuración. Recuerden que especialmente el monumento al Alvear y las figuras que vimos se dan en concomitancia con lo que ya en Europa era la vanguardia y el arte abstracto, los inicios de la escultura abstracta, de manera tal que se viven como un regreso al retorno de la figura humana, lo que en Europa se dio entre los años 20 y 30. En el Museo Burdel de Francia, de París, que yo les recomiendo que lo visiten porque hace pocos años tuvo una ampliación importante, el monumento al Alvear ocupa el espacio más importante, es decir, los estudios previos y el yeso del monumento al Alvear, las alegorías del pie, marcan el espacio principal de este gran museo, poco conocido por los turistas, pero importante y tan importante, casi equivalente a la importancia que tiene el Museo Rodin en París. Bueno, lo que tenemos para analizar un poco el entorno donde se posa la escultura ecuestre propiamente dicha, encontramos una crepidoma, una plataforma de gran tamaño y un pedestal también de gran altura, diseñado entre otros colaboradores fue Alejandro Bustillo, el arquitecto Alejandro Bustillo, que tiene esa estética que nos anticipa el art deco de algún modo. Encontramos la figura ecuestre en la cúspide y cuatro alegorías en torno de la columna que hace de basamento. Todas las figuras, tanto la ecuestre como las alegorías, son en bronce y el soporte arquitectónico en granito. Figura ecuestre de gran tamaño, de cinco metros de altura, donde junto al pedestal, que también es de gran altura porque estaba pensada ya para una Buenos Aires que estaba creciendo en forma rápida, de manera tal que se está pensando para ser vista desde una escala visual propia de una ciudad ya importante en cuanto a población. Tiene 13 metros y en conjunto juntan 20 metros de altura. El monumento propiamente dicho de Alvear está en un momento culminante de su vida militar, que es cuando en la batalla de Ituzaingó, cuando tuvimos la guerra con el Brasil, parecía que nos iba mal y en algún momento Alvear decide detener la retirada y volver al contraataque. Entonces está en ese instante cristalizado. Un dato importante para considerar es que cuando se inaugura el monumento, que hemos puesto la fecha, es en plena etapa de gran proliferación de monumentos públicos, que es durante el gobierno, el segundo gobierno radical, el gobierno del presidente Alvear, Marcelo T. Alvear, que fue un representante de la vieja aristocracia, pero en el marco de un partido político que representaba a las clases medias. De manera tal que el gobierno Alvear tenía algo del antiguo régimen de la generación del 80, conservado, y algo de este nuevo partido surgido a fin del siglo XIX, pero que va a partir de la ley San Peña va a llegar al poder, que es el radicalismo. Hay una gran proliferación de monumentos de gran calidad en el espacio público, y entre ellos este homenaje al abuelo de Alvear. Ustedes saben que Alvear, el presidente Alvear, era hijo del primer intendente, Torcuato de Alvear, y nieto del general Alvear, compañero de San Martín, que llegó aquí y desembarcó junto con San Martín en el puerto de Buenos Aires. Entonces, tiene que ver también la inauguración con el empujón final que le dio el presidente Alvear. Es cierto que ya había un proyecto de ley que venía de principios del siglo XX. Digo, por los que podían encontrar que había una razón de familiaridad para la inauguración del monumento. Probablemente en la época de Alvear se inauguraron muchos otros monumentos también, pero la ley de homenaje al general Alvear ya venía de gobiernos anteriores. Lo que pasa es que la burocracia para la inauguración del monumento suele tardar su tiempo. Bueno, lo que les quería decir es que, como mencionamos, el monumento se inaugura en el año 26, es un gran evento público, y las figuras que están en la base, la libertad, la victoria, la elocuencia y la fuerza, en la base del monumento ecuestre, vamos a ver, no tenemos imágenes muy nítidas, pero ustedes pueden visitarlo personalmente, están presentes para una mejor visualización en la... aquí tienen las figuras, como los estudios están presentes en el Museo Nacional de Bellas Artes. Hace pocos años se hizo una exposición sobre la obra de Burdel muy importante, donde se editó un catálogo razonado que les pido que ustedes consulten, porque es muy importante, editado por el Museo Nacional de Bellas Artes, que contiene varios estudios de cierta profundidad sobre la obra de Burdel. Entonces, bueno, las alegorías que están en la base, que ustedes puedan apreciar los estudios en forma más detenida, más cerca, que están en el Museo de Bellas Artes, tienen este esquema que nos habla de cierto arcaísmo, cierto arcaísmo propio de la escultura griega arcaica, más que la clásica, tiene mucho que ver con que ya estamos avanzando en el siglo XX, para ponernos a copiar esculturas del periodo griego clásico. Ya influyó más en la estatuaria figurativa, la Grecia arcaica, como vamos a ver en el Monumento a la Bandera y en otros monumentos de la época. Encontramos también la presencia de las texturas, cierta presencia de quien fuera en una etapa de su vida su maestro Rodin. Y otra cuestión importante, que la obra de Burdel, hay quienes señalan que participó de alguna exposición que formó parte de los inicios del fascismo en Italia. Se lo ha llegado a criticar en alguna publicación de época, por ese retorno a la figuración, por una cierta ideología que podía ser calificada como reaccionaria para la época. Bueno, pero eso la investigación historiográfica dirá. Lo cierto es que Burdel dejó su marca con este monumento en la ciudad, donde estamos de nuevo con la escultura figurativa, en una época, años 20, donde ya estaba instalada la atracción, y en donde la base también nos habla de esa otra gran tendencia en las artes decorativas, que era el art déco. Entonces, Monumento Alvear, como un capítulo importante de nuestra estatuaria, y repasemos que la obra de Burdel también la tenemos en el Heracles Arquero, en el Centauro Herido, en el entorno del Monumento Alvear, sosteniendo una trilogía, un triángulo virtuoso, digamos, que homenajea a la obra de Burdel. Gracias. 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 Gracias.